El abuelo Los días de la semana Es una de esas noches Que me como a cualquiera Están ya tocando Eeeeh A 12 Música 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Uh! ¡50, mamá! ¡Uuuh! ¡Venga! Este evento, nada como ellos, carnal. Chido, Morelia, Siguatanejo, Siguelaratanejo también. El segundo no, Chanón, mi hijo, no caistes el flip. No caistes el flip. Así que el segundo se lo llevo a Brandon. Aplaudanle los ánimos. Jálese, jálese, jálese. Jálese, jálese, jálese. La tostada Celorito. Aquí presente el man, el Faro Surf. Y banda, gracias por haber asistido. Muchas gracias, estuvo bien chido. Somos pinche vida y traemos un chingo de proyectos en mente. Gracias por venir, banda, y aquí finalizamos. Chido.